Vamos a inaugurar, si se quiere, una nueva sección, por avanzar un poquitito en lo que veníamos hablando fuera de micrófono. Vamos a tener un contacto, creo que semanal, con Europa, que nos pone también, nos saca un poquitito de la dinámica y la vorágina de la República Argentina y de todo lo que estamos viviendo. A veces es bueno tomarse un rato y ver cómo está el mundo, un poquito de oxígeno. Y en este caso estamos conectados con el amigo Hernán Dobri, desde España, que nos va a comentar un poco cómo viene la cuestión europea y seguramente podemos hablar un poquitito más. Hernán, Raúl Vázquez es mi nombre, es un enorme placer contactarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Supongo que para vos son más o menos las cuatro y pico de la tarde, cuatro y media de la tarde, para nosotros once y media o tres y media, no sé si son cuatro o cinco horas. Tres y media hasta final de marzo. Claro, exactamente. Estamos en el tiempo. Ya cambiamos la hora y vamos a pasar hasta las cuatro. Exactamente. Sé que por estos días empieza a cambiar la hora con Europa. Contame, ¿estás ahora en Madrid? Estoy en Madrid, sí, esperando ya que empiece la primavera, hoy ya 17 grados acá en la ciudad, empezó a salir el sol de vuelta, que también estuvo lloviendo mucho. Sí, sí, sí. Como en Buenos Aires. No tanto con esa cantidad de agua, que acá bendeciría que caiga tanta agua, pero... Exactamente. Una de las grandes cosas que uno se puede percatar en España, yo cuando estuve, es la manera en que cuidan el agua, algo que nosotros no solo no hacemos, sino que a veces no nos enteramos. Tíos y primos míos cerraban la canilla para seguir charlando y luego seguir lavando los platos. No, claro. No pueden creer en otros lugares del mundo que nosotros usemos la misma agua para lavar el auto que la que consumimos. Sí, sí, sí. Es extraordinario. En ese sentido estamos un tanto... No solo para eso, acá se cuida todo, se cuida el gas, se cuida la electricidad, porque sale caro. Tal cual. Y no solo escasea. Tal cual, tal cual. Entonces, es un mal que tenemos los argentinos de que como todo abunda, no lo cuidamos. Exactamente. Y aquí como sale muy caro, se usa a cuenta de gotas. No nos damos cuenta que en algún punto estamos bendecidos. Hernán, tengo entendido que más allá que venga el clima más lindo en España, se viene la primavera, seguramente, estando en Madrid existe la posibilidad de esquiar y de hacer deportes de nieve. Eso sigue siendo una bendición para ustedes también. Contanos un poco de eso. Es que es algo que la gente desconoce. Sí. En general uno viene a Madrid y... Va por las tapas nada más. Uno va por las tapas y... No, pero pasea por los lugares turísticos tradicionales, a la región real, a los museos, anda por la Gran Vía, por el sol. Pero, ¿no sabe qué? A media hora de Madrid hay pistas de esquí. Sí, sí, es increíble. O sea, en el puerto de Navasarra y en Rascafría, que quedan en la sierra, que está aquí al lado de Madrid. Si uno se va a los barrios más al norte de Madrid, se ve la sierra completa. Y algunos inviernos, porque también el cambio climático no se ha pegado por aquí y ha nevado poco. Pero este año se dio una bendición y hace un par de semanas que ha nevado a tal punto que pedían que no subieran a la sierra porque las rutas estaban complicadas con la nieve. Y hay pistas de esquí para todos los gustos y aparte no solo de esquí, para hacer snowboard, alquilan trineos para los chicos y es una alternativa turística que tiene la ciudad a nada. Porque se llega en tren, se llega en bus desde el centro de la ciudad y se puede ir a cualquiera de estos dos lugares a pasar el día, a esquiar, a jugar, a tirarse por la nieve, a hacer muñecos de nieve. Esto que me decís es camino al norte, yendo, digamos, si yo me voy a Galicia, ¿a cuánto tiempo de auto? Media hora de auto, media hora de tren, ¿estoy por ahí? Media hora, 40 minutos, depende de la parte de la ciudad que vayas. Esta es la parte sur, te va a llevar un poco más, de la parte sur, de la norte, un poco menos. Es la ruta que va a Segovia. Segovia, ok. Hernán, qué maravilla. Hay dos rutas que va a Segovia, la autopista 6, que va en forma de autopista más rápida, y la segunda es la que va por la sierra, por la sierra de Guadarrama, que es todo el parque nacional, que une Madrid con Segovia. Es un paseo hermoso, porque va subiendo todo por la sierra, llega hasta los 1800 metros, en una zona totalmente boscosa, que aparte de serlo, de ser para deportes de invierno, en invierno también lo es para hacer trekking, senderismo, durante el verano, porque desde esas sierras se ve toda la ciudad de Madrid abajo. La Madrid está como en una meseta, uno puede ir ahí y desde los miradores ver toda la ciudad abajo, que es un espectáculo impresionante cuando hace más calor. Es una ciudad hermosísima Madrid y es tan amena, tan linda con los argentinos. Lo que uno a veces parece que, yo lo fui pocas veces, pero uno estando allá, casi casi como que no se da cuenta que está en Madrid, es muy parecido en algunas cuestiones a Buenos Aires. Nos hace sentir muy bien. Hernán, ¿cómo estás? Bueno, buen día para nosotros aquí en Argentina, buenas tardes para vos allá en España. ¿Cómo estás? Matías Urta, que es mi nombre. Te quería preguntar, y justamente tiene que ver con algo de esto último que vos decías. Es el lugar para ir a hacer deportes de invierno, y estamos ya llegando la primavera. Te iba a preguntar, ¿hay actividades durante todo el año o solamente en esta parte del año hay nieve en ese lugar? Contanos un poquito. No, hay actividades de invierno durante la temporada invernal, y vuelvo, depende mucho de las nevadas. El año pasado, por ejemplo, no nevó casi nada. Por la ola de calor. La sierra se la veía desde lejos, marrón. Hoy, si te vas y la mirás a la sierra, se ven blancas. Y hace dos semanas, incluso hace dos semanas, llegó a haber una pequeña nevada en la ciudad, en Madrid. Ah, mirá. Que cayó una mezcla entre granizo y nieve, que fue algo muy raro, porque en Madrid en general no nieva. ¿Hacía cuánto que no nevaba en Madrid, más o menos? O sea, nevar, nevar en serio, nevó en la Filomena en 2021, que quedó la ciudad bajo la nieve. Sí, claro. Pero eso se fue a un extremo. Claro. Nevar en general, yo, de los tres años que llevo acá casi, no nieva nunca. Claro. Nieva solamente, hubo una guañieve muy, muy chiquitita, el año pasado, y este año fue un poco más fuerte. Pero cuando esto pasa aquí, en la sierra, sí está nevando en serio. Claro, claro. Y todas estas semanas, hasta la semana pasada, estuvo nevando muchísimo, y hay deporte, se puede hacer deportes o cualquier cosa que uno quiera arriba. Ahora, hay pistas que tienen nieve artificial, o sea, que la llevan la nieve hasta ahí, porque la densidad que se necesita para los deportes de esquí, hay veces. Y otras que están más arriba, que tienen ya la nieve natural que le da la temporada, pero en general se pueden hacer, en ambos destinos, tanto en Rascafría como en el puerto de Nava Cerrada, en ambos se pueden practicar deportes. O sea, tienen muchísimas pistas, tienen teleférico, sillas para subir, o sea, están muy preparadas para recibir a los turistas, que en su gran mayoría, obviamente, son de la zona, ¿no? Claro. O sea, no es un centro de esquí como lo podría ser Andorra o en el norte. Más casero, más... Claro, entiendo. A ver, Hernán, vamos a aprovechar, digo, que vamos a tener un contacto semanal y que va a ser muy grato, yo soy muy cercano a España, bueno, hijo de españoles, y fui ahí, nada, uno siente un poco sus raíces, ¿no? Hace cuánto que estás allá y por qué te fuiste, es una cuestión estrictamente laboral, tener familia, contanos así brevemente, y después te voy a preguntar si sos del Atlético o del Real, eso también es importante, ¿no? La primera te la pregunto, la segunda te la respondo primero. A ver. Obviamente del Real. Mirá. Y no de ahora, ¿eh? Viene del 86 cuando Valdano, campeón del mundo en ese momento, era el referente, donde, a qué club tenía que mirar un chico de Buenos Aires que no era el de un campeón del mundo. Sin duda uno guste, sin duda uno guste, sin duda uno guste, y a partir de ahí, le gusta o no, cuando uno se acerca a lo que es el Real Madrid, se da cuenta, sin duda, más a muchos de los que nos gusta el fútbol, que por más que nos pese a muchos, es el equipo más grande del mundo, eso está claro, es el club más grande del mundo, viene el Real Madrid y todos los demás, ¿no? Que está bueno decirlo que no es sociedad anónima, ¿no? Es un club de los socios, eso es importante también decirlo ahora. Y aquí en día, no solo es uno de los clubes más grandes del mundo, sino el más grande del mundo, sino que tiene el estadio. Sí, lo que han hecho con ese estadio. Yo te comprometo, si querés, en alguna próxima salida que nos hables de ese detalle, de ese estadio, que es sinceramente una obra de infraestructura impresionante. La semana que viene, me comprometo a hacerlo, estuve de visita hace poquito en el Bernabéu, y realmente es una obra, o sea, no solamente lo que han hecho, sino la obra de ingeniería que han hecho sin creer. Es descomunal, que tanto es así que lo ha obligado, si se quiere, al Barcelona, a hacer algo con el low camp para no quedar tan atrás, ¿no? Es sinceramente una obra impresionante lo que han hecho. Contanos, vecinos, estabas... La primera pregunta, tu primera pregunta, hace dos años que estamos viviendo en Madrid, y la decisión fue pensar a toda la familia de que no veíamos un futuro promisorio en la Argentina para nosotros ni para nuestras hijas, y que la cosa no iba a cambiar. No importara el gobierno que viviera, no es una cuestión lógica partidista, sino que Argentina está metida en un círculo vicioso hace 50 años, y que, no sé, ojalá me equivoque, por toda la familia y todos los amigos y todos los argentinos que han quedado en Argentina, seguro, pero nosotros no la veíamos así. O sea, no era una cuestión de cambio de gobierno, sino una cuestión sistémica. Sí, sistémica y casi cultural, ¿no? Conozco mucho a Argentina, he viajado mucho por las provincias por trabajo, y la realidad es que no es una cuestión de un presidente o de un gobierno que venga o no, sino que tiene que ver con... Un sistema fallido que tiene el país, y entonces decidimos hace dos años buscar un futuro mejor aquí en España, y como decías, nos han recibido muy bien. Tal cual. Me imagino que, bueno, en Madrid, en cada esquina te encontrás con un argentino, cosa que no sucedía antes, ¿no? En cada metro cuadrado creo que te encontrás con un argentino. Tal cual. Así que, en algún punto, lo que es la murriña o el desarraigo, tal vez, se siente un poco menos. Hernán, la primera entrada... Ha cambiado. ¿Cómo? Ha cambiado. Es que ha cambiado mucho. Uno cree que el desarraigo es el desarraigo de los 70. Exactamente. Donde hablar con la familia era un teléfono público, donde decías, hola, ¿todo bien? Y te salía un sueldo completo, esa llamada, donde venía alguien de Buenos Aires y le decías, ay, tráeme yerba, ay, tráeme bizcochitos, ay. Hoy en los supermercados... Dulce de leche, ¿no? Está la góndola internacional, donde están todos los productos argentinos, hay 10 marcas de yerba, o sea, hay por momentos más marcas de yerba que las que hay en un supermercado en Buenos Aires. O sea, hay de todo. Hay caramelos, hay alfajores, hay empanadas. Las casas de empanadas argentinas proliferan en Madrid por todos lados. Parrillas argentinas hay por todos lados también. O sea, la realidad es que el desarraigo culinario y de costumbres, milongas de tango... Sí, 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 sabía eso. Plagado Madrid y plagado España. O sea, yo hago un programa de tango aquí en Buenos Aires, en Madrid, y es increíble la movida de tango que hay, de folclore que hay. Bandas que vengan argentinas... Yo creo que hoy hay más bandas argentinas tocando en España, ahora que se viene el veranito español, que lo que deben estar tocando hoy en día en Buenos Aires, todas las semanas, pasa una banda argentina de rock por aquí. O sea, que todo ese desarraigo que uno veía antes, que decía, bueno, nada, ver televisión, uno entra a internet, ¿quieres escuchar la radio? Sí, 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 sí. El mundo es mucho más chico que antes. Es muy diferente. El mundo es mucho más chico que lo que era antes, eso está claro. Las distancias se han acortado mucho gracias a la tecnología. Bueno, empiezo a vislumbrar que vamos a tener contactos muy, muy interesantes. Sos futbolero argentino, del Real, así que seguramente vamos a desarrollar todo este año encuentros muy, muy ricos. Y hablaremos de la realidad europea, hablaremos de cómo están los argentinos allá. Y, bueno, te comprometo cada semana, entonces, a que nos cuentes un poco tu realidad y la realidad de Europa, que de alguna forma también es ver cómo nos ven desde allá, ¿no? Así que te agradezco mucho, Hernán, como siempre, y bienvenido, bienvenido aquí a La Trinchera. Muchas gracias y nos veremos a la próxima. Decime que te gusta el tango, yo soy fanático de Pugliese, así que ya hablaremos de eso. Y yo también. Abrazo enorme, viejo. Un abrazo grande. Gracias, gracias a vos. Era el amigo Hernán Dobris, desde España, un nuevo contacto, un contacto internacional que va a engalanar aquí La Trinchera.